Este episodio es traído a ustedes por Wendy Zulka y su frase motivacional De día, de noche, quisiera tomar mi tetita Cada vez que la veo, a mi mamita, me está provocando con su tetita Welcome to the Stefan Dyer Podcast, my people Uy, 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 uy Uy, qué barbaridad, qué barbaridad, qué canciónzona Increíble, my people Hoy es un episodio, hoy es un episodio especial Traído a ustedes por Wendy Zulka, obviamente Tenemos invitado desde Perú Pablo Padilla es un emprendedor peruano Y fundador de una corporación minera de pequeña escala El proyecto familiar que se inició en el 2011 Está enfocado en el desarrollo de una minería ecológica Y socialmente responsable, lo cual adoro Pablo estudió estudios latinoamericanos Historia y ciencias políticas en la Universidad de Toronto Dato curioso, fuimos a la universidad juntos Los mismos años, yo me gradué en el 2010 Él se graduó un año antes Y éramos muy buenos amigos Yo no estudié lo mismo que él Yo estudié finanzas Pero compartimos bastante Pablo es una gran persona Inteligente, trabajador Y una de las personas que más Me ha hecho reír en mi vida Está en el Olimpo de mis risas Con Edo, mi amigo El Salvador Alexis Que es mi hermano Y Juan, que es mi socio, ya lo conocen Hoy le hago preguntas a Pablo Que siempre le he querido hacer Desde siempre Lo que más admiro de Pablo es su curiosidad Y su capacidad de pedir ayuda Ha tomado un millón de cursos Quiere tomar otro millón de cursos Y seguir aprendiendo O sea, lo admiro, lo adoro Mega Growth Mindset Lo cual adoro en la gente Hoy nos reímos, aprendemos Y casi lloramos, casi lloramos también Pablo es una gran persona Estoy súper emocionado de tenerlo Tengo un par de avisos parroquiales Los cursos de Malpensando De oratoria a través de la comedia Ya volvieron este 2021 Los relanzamos Los mejoramos Y ahora tienen más atención personalizada Pero las mismas risas O sea, se van a seguir orinando de la risa En las siete semanas Si quieren un descuento de 100 dólares Para los cursos que empiezan la próxima semana Métanse a Malpensando Con N-D-O al final Malpensando.com Y cuando van a pagar Le ponen el código Stay Home S-T-A-Y Home H-O-M-E Pegado Y ahí les da el descuento De 100 dólares Alright, my people Ahora sí empezamos Démosle la bienvenida A mi gran amigo Pablo Padilla Bienvenido al indomable El insaciable El invencible El imprescindible Pablo Padilla Y el divo de Lima Perú's most eligible bachelor ¿Cómo estás, Tiger? Muy bien, muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Vamos, Imbrali Muy bien Oye, te agradezco por estar en el podcast Tú eres un gran amigo Estuvimos en la universidad juntos En la Universidad de Toronto Hace ya más de una década Y te invito al podcast Porque creo que eres una persona admirable Eres un ejemplo No solo eres de las personas más chistosas Que he conocido en mi vida Definitivamente estás en el podio Que tengo yo imaginario Con mi hermano Alexi De las personas que más me ha hecho reír en la vida Edo, mi amigo El Salvador Juan, mi socio Y ahí estás tú ¿Qué opinas sobre esto? De tenerte en el Olimpo de mis risas No, pues viniendo de ti Es bastante gratificante, ¿no? Me encanta Ok Bueno, volviendo al tema Una de las razones por las que te invito al podcast Es porque creo que has sabido Pedir ayuda Que es una de las cosas más difíciles Especialmente siendo latinos Viniendo de Latinoamérica Donde muchas veces El pedir ayuda O ser vulnerable La gente lo puede confundir Como que Ay, si va al psicólogo Es porque es un huevón O es porque está loco O es porque es débil Hay veces que asocian pedir ayuda O tener un coach Con ser débil Y creo que tú has tenido Varios coaches Y cosa que admiro Y me has inspirado A yo tener coaches Has tenido coach De relaciones Que es mi mamá Chester Que ya estuvo en el podcast Has tenido coach Obviamente de fitness De public speaking Y de comedia Que fui yo tu coach Fuiste a un coach De Como de dating De Se supone como que De levantar Pero Me contaste que tú sabías Más que él Casi casi Que no sirvió para mucho Fuiste a un curso De Restaurant Management Otro curso Que acabas de hacer Y terminar Para Para mejorar Tu comportamiento Y pensamientos Y otro que me encantó Que era un curso Tántrico Que yo pensé Que era de sexo Y orgías Pero no Era También tiene más cosas Que es como También incluye Meditación Y trabajar En tus energías ¿No? Pues sí Es un área Bien interesante Me encanta Entonces Volviendo al tema De pedir ayuda Uno de los De los challenges Y Y temas Que has tenido En los últimos años Que lo has mencionado En tu show de comedia Por cierto Que estuvo increíble En nuestro curso Es el El tema Que no has tenido Una novia seria Una relación seria Y eso te ha traído Hay veces que Que un poco de dolor Obviamente Lo has mejorado Con el coaching Que te ha dado Mi mamá Y todo Pero lo que me interesa Es Que has descubierto De ti mismo En todo este proceso Y con el coaching Que te ha ayudado A navegar A esta etapa Que se ha vuelto Un poco más difícil Porque ya Nuestros 30 Todo el mundo Está teniendo hijos Todo el mundo Está casado Y uno a veces Se siente como que Como que Stuck ¿No? Sí Bueno De antemano El proceso comenzó O sea Siempre he estado En búsqueda De alguna ayuda De algún soporte Desde toda mi vida ¿No? Pero el proyecto Pero el proceso Digamos Se volvió más Este específico A raíz de una experiencia En una interacción Hace unos 3 años A raíz de eso Pues bueno Tú me recomiendas Que Este Tenga con tu mamá Sesiones Y lo que primero salió A relucir con Chester Fue de que Había un factor Que toda la vida Yo había considerado O se suele considerar Como un elemento Negativo O un elemento Que te hace sentir débil O que no eres fuerte Que se yo Pero Ahí radica Como se dice Mi mayor Este Como se dice Ahí radica Como se dice Mi mayor fortaleza Y es en Ser vulnerable ¿No? Sí Entonces el tema Es que Aparte Que tú eres Súper carismático Espontáneo Bailas Que en Latinoamérica Es un plus Eres un tipo O sea Eres el CEO De una compañía Minera Que es socialmente Responsable Eres un buen hijo Un buen amigo Y al mismo tiempo Creo que no te das Tanto crédito Entonces bueno Continúa Continúa con lo que descubres Eso pues Digamos que Esta herramienta Había que usarla Apropiadamente En la dosificación Adecuada Y en el momento adecuado Y bueno Y darle su Su debido lugar ¿No? Entonces este A raíz de que He tenido esa idea O sea Ese nuevo cambio De pensamiento Pues Realmente he ido tomando Cursos durante estos Dos, tres años Bueno Claro Casi tres años El proceso Y una cosa He ido complementando Con la otra También he llegado En un punto En el cual Como todo el mundo Ando confundido Pero Sí Todo va sumando ¿No? Y por ejemplo Voy tomando Lo mejor de cada aspecto Para ir construyendo Como se dice Una base ¿No? Y cuando dices Que estás confundido Es que no sabes Si te gustan las mujeres O los hombres ¿O a qué te refiero? No Me refiero a que Por ejemplo Te metes un taller Y lo que te dicen Puede contradecir Lo de otro taller ¿No? Por ejemplo Mira Un ejemplo bien real Ahora que todo el mundo Está con el tema De estar en casa Y todo ello De repente Me doy cuenta Que hay una Así como hay esta tendencia En el comer De la medicina funcional También se ha creado Su contraparte Que es la medicina Perdón Que es este El comer intuitivo ¿No? Ajá O sea Digamos Dicen los intuistas Que Como se dice Que el comer Se ha vuelto Como se dice Muy este tema De De seguir tendencias ¿Correcto? O sea Si Un alimento Como se dice Sea Que se yo Que tenga una serie De nutrientes Que sea un superfood Pero Lo comes Por la tendencia O lo comes Porque realmente Quieres disfrutarlo ¿No? Entonces este Sí Entonces uno sí Digamos la medicina funcional Tiene como se dice Esta cuestión De que sí Que el alimento Sea tu cura Y tiene cosas Muy válidas ¿No? Como el tema De que Hace como Como un O sea Replantea La medicina Como tal ¿No? O sea En vez de Como dice Este médico Por Jaramillo ¿No? Que me lo recomendó Como se dice Una amiga ¿No? La medicina Por lo general En vez de buscar La fuga De la Digamos Del agua En vez digamos De ver Por dónde está Saliéndose el agua Este Y sellar Como se dice La fuga Se ponen a diseñar Este Trapeadores Súper caros Con wifi Entonces ¿Qué ocurre? Sí Entonces ¿Qué ocurre? En vez de Susnar el origen Del problema Últimamente La medicina Se carga De tratar Meramente Síntomas ¿No? Ok Con respecto A lo que Hablabas Del coaching ¿Hay alguna Cosa Puntual Que hayas Identificado En cómo Te estaba Jodiendo Con lo Con lo De los hombres Obviamente Que te encantan Las mujeres Y no tienen Nada malo Que a alguien Le gusten Los hombres Para que No anden En el podcast Ay no Salió Homorfóbico No Ok Volviendo al tema En tus Experiencias Con chicas En el dating Y todo ¿Has identificado Algo Puntualmente Que tú te Pegas en el pecho Como que no debería De ser así O aquí es donde La cago Bueno Ajá Continúa Dale No Digamos Lo que podría decir Es que No solo en el tema De salir con alguien Sino en muchos aspectos De mi vida Siempre ha habido Como una especie De un vacío ¿No? Entonces A raíz de que Yo soy más consciente De las cosas alrededor Pues Ya ese vacío Digamos Se va siendo menor Y Vas tomando Conciencia realmente De qué cosas Tienes que corregir Y qué cosa está pasando Que las cosas No van yendo bien ¿No? O sea Llámese en el tema De la empresa Y en el caso este De las Las relaciones Pues me di cuenta De que El ser ansioso No No aporta nada ¿No? El estar como se dice Queriendo correr la maratón No No colabora ¿No? Pero aproximadamente Corriendo la maratón En En un minuto Creo que me contaba Detrás de cámaras Que Como que Quieres ir De la primera cita A casarte O sea Como que te emocionas Claro Te enamoras Y eso Como que Pues a las mujeres A nadie Le gusta Porque Hay etapas ¿No? Hay la etapa De conocencia Y hay más etapas Entonces ¿Cómo has lidiado Con esto? Porque creo que Aplica en diferentes áreas De la vida ¿No? La gente En redes sociales Especialmente ahora Quieren ir De postear A ya tener una mansión De tener un yate O de tener 25 novias Lo que sea Quieren No digo que sea Como que Recompensa fácil Pero Hay Hay etapas Y ahora Me da la sensación Que online Se ha creado Una cultura De que Get rich fast ¿No? Como que Y hay veces No nos ayuda Eso con la ansiedad Entonces ¿Cómo has Este Trabajado Esto para No saltarte etapas Y disfrutar Esa primera cita Disfrutar Cada llamada Disfrutar La segunda cita Y cada etapa En lugar de saltárselas Bueno Este Primero Como decía El tema De tomar Conciencia De que El andar Ansioso No contribuye ¿No? O sea O por decirlo Sexy ¿No? Segundo El tema De que Puede ser Que la otra Persona Digamos Naturalmente Se sienta Como se dice Como se dice No se sienta Cómoda De recibir De este Tanto afecto ¿No? Y Me explico Digamos Por ahí Que poner Alguien En el pedestal Le genera estrés ¿No? O sea Esta persona Cree que yo soy Perfecta Pero No toma en cuenta De que Tengo mis errores Entonces Eso he tenido Que ir aprendiendo ¿No? Y Bueno Este En una última Interacción Que tuve Las cosas parecían Bueno Como si este Ir No sé si paso a paso Pero La comunicación Estaba siendo más fluida Pero bueno Esta pandemia Y el tema De no poder Este salir De la ciudad Lo cambia todo ¿No? Entonces este Lo que queda ahorita Es simplemente Seguir aprendiendo Y Esperar tiempo al tiempo Y Y bueno Ya uno queda listo Para Para desde aquí en adelante ¿No? Pero como se dice Lo que he podido aprender Este No sé si se ha frenado Pero No Digamos Este Ha pasado Como si sea Un plano De mantenerse Para bueno Esperar que justamente Nos permitan socializar más Y Y poder volver Como se dice Sí A eso ¿No? Una de las cosas Que me ayudó a mí Con mi ansiedad Que la he Podido manejar Muchísimo mejor En estos últimos Tres o cuatro años Desde que empecé Mi Mi personal growth Journey Después de renunciar Al banco Primero la meditación Y Antes meditaba Todos los días Dos veces al día Ahora ya Ya no medito tanto Pero Y La Gratitud Being grateful Todas las mañanas Escribir tres cosas Chiquitas Por las que te sientes Agradecido Tengo un librito Que se llama El five minute journal Que Que te pregunta Tres Te pregunta cada cosa Te pregunta Tres cosas Por las que estás agradecido En la mañana Apenas te levantas Luego te pregunta Tres cosas Que harían este día Increíbles Pero son cosas Que Tú puedes manejar No es que Ay me gané Que me gané la batería Porque eso no depende De ti Claro Y También te pide Que llenes Una afirmación Entonces como que Puede ser como que Soy suficiente Soy una gran persona Soy divertido Soy agradecido Cualquier cosa Una afirmación positiva Sobre ti Y en la noche Te hace Dos preguntas Dime tres cosas Increíbles Que te pasaron hoy Y la segunda Es ¿Qué? ¿Qué pude haber hecho Mejor Hoy? Entonces Estas preguntas Simples Parece que no hacen mucho Pero Como el librito Tiene seis meses De páginas Poco a poco Te vas convenciendo De esto Y vas viendo La vida Desde un punto de vista Más de abundancia Que de escasez Porque Al Al estar viendo Instagram Y viendo que Todo el mundo Tiene la vida perfecta Porque todo el mundo Nadie se va a postear Llorando en Instagram Todo el mundo Se postea en la playa Con chicas en bikinis En el restaurante De cualquier lugar Excelente Entonces Esto te genera ansiedad Porque uno se siente Estancado Se siente como que Uno no está avanzando Pero Lo que he hecho Es bajar mi consumo De redes sociales Y realmente Enfocarme En estar un poco más presente Para darme cuenta De lo que tengo En lugar de Lo que no tengo Y esto me ha ayudado A un concepto Que se llama Como que Small wins Las victorias pequeñas El día a día El día a día Entonces Al 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 Abordar la vida Afrontar la vida Desde un punto de vista De abundancia Con Con todas las cosas Que te están pasando buenas Porque Pones tres cosas increíbles Que te pasaron Cada día Y en la semana Pues son siete días Entonces al final de la semana Tienes veintiún cosas Increíbles Que te pasaron Y dices Guau Guau O sea Mi vida es increíble Versus Decir No Guau Toda esta gente Ya tiene esposa Ya tiene novio Ya tiene niños Están viajando En otros países No están encerrados Con la pandemia Y te vuelves loco Te vuelves loco Porque todo el mundo Tiene una mejor vida Que uno en Instagram Este tipo de cositas Me ha ayudado Y creo que tú eres Una persona Tremendamente Inteligente Y lograda Y lograda Pero conversaciones Que hemos tenido A través de los años Ya que venías a Toronto Mucho A las conferencias De minería En marzo A PIDA Y otras cosas Y hemos compartido En varios países Entonces veo Como que no te das Tanto crédito No te celebras A ti mismo Me pregunto Si en estos cursos O con mi mamá Has aprendido Algunas cositas Para poder celebrarte A ti más Sí Sí Digamos A comparación Digamos De otros años O otros Otros Tiempo Hemos aprendido A ser un poco Más Ligero Conmigo mismo Pero también Viene de años De pensar De una manera Entonces en tres años Estamos como se revirtiendo El pensar anterior Y sí Digamos Ya un crédito Bastante Por ejemplo Digamos Nadie es perfecto Pero contar con herramientas Y con cuestiones Para lidiar Con cuestiones Poyunturales Actuales Ayuda bastante Digamos Meramente Ya digamos Pasar a tomar Conciencia De qué está pasando Qué voy a hacer Qué deseo hacer Y como se dice Digamos Pasa el tiempo Pero te vas sintiendo Más tranquilo Y tienes algún ejemplo Como de Reciente O en el último año Donde ya ibas a explotar Y ya ibas a ser El Pablo viejo Y dijiste No, no, no Déjame Respirar Con las herramientas Que tengo Y cambiar Lo que voy a hacer ¿Te acuerdas De algo puntual? Sí Hace unos días Curiosamente Pasa de que Tuvimos que Que vender un bien ¿No? Y pasa Pero pasa que ese bien Estaba como garantía De un préstamo Entonces Entonces ¿Qué ocurre? Los involucrados Este Entre los involucrados Como se dice Tuve que a todos Este Como se dice Ponerlos Este Ordenarlos Digamos Este Había como Calmarlos Claro Calmarlos Y había como Una desconfianza Entre ellos ¿No? Entre Este Sí ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Entonces Finalmente Nos sentamos todos Determinamos las cantidades Fuimos a la notaría Hicimos la La cuestión de compraventa Y este Entre O sea Yo soy A Estaba B y estaba C Entre veces se firmaron Y yo ya me encargué De la distribución De la venta Y todos tranquilos ¿No? O sea Haciendo mucho Me hubiera ganado la ansiedad Y hubiera estado desesperado Que hasta hubiera Como se dice Y el evento Y la sensación Finalmente no hubiera salido ¿No? Y estuve a punto De no salir Porque una de las partes Decía Pero mi comisión Entonces Yo dije Ya No digas nada Porque necesito Que esto se realice Y la comisión Te la voy a pagar Y yo Y de hecho Finalmente se dio Todo salió Y digamos Sí Ahí sí me quedé Bastante contento Esa tarde Con cómo fue mi actuar O sea Un evento Que se pudo haber Como se dice Salió de las manos Salió bastante bien ¿No? Y creo que Bien Y creo que más bien Las personas involucradas ¿No? Se quedaron como Un poco impresionadas En el sentido de que Lo general Digamos En estas actividades Comerciales A veces la gente No solo tiene desconfianza Sino que Al más mínimo Este Tema Ya quieren Como se dice Abortar la operación ¿No? Pero No Todo salió muy bien Así que todos contentos ¿No? Me gusta Oye Oye Una de las cosas Que a mí me pasó Hace unos años Es que En mi época Fiestera De por ahí Del 2012 Al 2015 15 Mucho Y más que nada Me pasaba El día después De fiestear Entonces Me pasaba Como una cosa Como nostalgia Crónica Donde me sentía Como que algo malo Me iba a pasar Y mirar al pasado Me causaba Tremenda angustia Como que miraba A Costa Rica Y me ponía Como que triste Porque no Me perdí Me perdí el crecimiento De mis sobrinas No estoy con mis hermanos De repente Como que pensaba En Perú Decía no Mi mamá está allá Con mi abuela Me estoy perdiendo eso Y al estar Como que tan Tan ansioso Pensaba En el que hubiera Podido ser En toda Digamos Cuando vivía en México No estoy en El Salvador Con mi otra familia Mi papá está en Tampa Entonces Me enfocaba En el que hubiera Podido ser Y no me enfocaba En el presente De estar en Canadá Entonces No disfrutaba Ni estar en Canadá Ni 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 en otros lados Porque todo el día Estaba pensando En si vuelvo a Costa Rica Y es tremendamente Nocivo Cuando dejé De tomar alcohol Tanto Mejoró mucho Obviamente Coincidió Con conocer A mi novia Ahora esposa Anárcele La flaca Producer de este podcast Y mamá Pero te quiero preguntar Porque Latinoamérica Creo que más que Canadá Es un ambiente Como que muy fiestero Muy fiestero Y no se puede celebrar Sin alcohol ¿Entiendes? No es nadie O sea tú dices Oye sabes que hoy no quiero tomar Y todo el mundo Entonces me pregunto ¿Cómo has tú navegado Todo este crecimiento personal Por el que te admiro Pero también estar En un país tan fiestero En una edad Donde todo el mundo Toma alcohol Si has tenido Que administrar Este Tu fiestería Como yo lo tuve que hacer Para poder De repente Crecer De manera Menos Ansiosa Bueno Este De antemano A mí me gusta Como dice Bailar Y tomar unos tragos Y todo Pero No soy de ir mucho A discotecas Y en este país Digamos Este La gente se suele reunir Pero solamente Bueno Para conversar Beber algo Pero No es como Que se yo Colombia O otros países Digamos De la región Que se reúnen A bailar ¿No? Entonces De antemano Como se dice Pero en las bar Hay veces En las barbecues O en el almuerzo Y todo Todo el mundo Se enchufa más Que en la Ya Ya Pero Este Bueno Eso de antemano ¿No? Pero Como se dice Parte del proceso También es como Se dice Divertirte Sin Sin alcohol O con poco alcohol ¿No? El mejor ejemplo De que hemos tenido Creo todos De una diversión Sin alcohol Ha sido El matrimonio De Dubái O sea Como Sí Es verdad O sea O sea Claro Tuvimos una O alcohol Claro Pero Y festeamos Nos pasamos bien Por cuatro días Pero Era tanta la diversión Que El alcohol Bueno Tomamos un trago Después de De la celebración Como tal ¿No? Y otro ejemplo Este Bueno Este año pasado Estuve de visita En Bogotá Con unos amigos Y Una botella Alcanzó Para cuatro Por cinco horas Porque más Estamos preocupados Por Disfrutar el momento ¿No? Los mariachis El baile El momento ¿No? Sí Entonces como si Ya vas Viendo que El alcohol Es un complemento Pero Tranquilamente Como se dice Puedes salir De la ecuación Y todo va a estar bien ¿No? Para contexto Tenemos un amigo Que fuimos a la universidad De Toronto Que Él era de Dubái O vivió en Dubái Y nos invitó A la boda de él En Dubái El 2015 Creo que fue ¿2014 o 2015? 2015 2015 Marzo 15 Y fuimos Y no había alcohol En la boda Fue un poco raro Para nosotros Pero en el Airbnb Que rentamos Todas una mansión Y esperamos como 20 dentro del Airbnb A los extranjeros Como que sí pueden Comprar alcohol Entonces todo lo que No tomamos en la boda Lo tomamos en el Airbnb Y yo he sido Fiestero Y he tomado Mucho alcohol Y en esa época Estaba como que Tenía una buena Condición física De alcohol Ya había bajado Un poquito Pero todavía Me mantenía Bastante bien Me pegué La peor Borrachera De mi vida Se me ocurrió Retar a Felipe Un amigo A beer pong A beer pong Pero con gin Y Felipe andaba A wocón Que me iba a ganar A mí A beer pong No sé qué Y yo me pongo Súper competitivo Y le dije Bueno Yo estoy en una fraternidad No me Ni cagando Me vas a hablar Y yo Ah que Beer pong Beer pong Y flip cup Bueno Entonces ahí voy yo Y obviamente Así de competitivo Pues me pegó Pésimo Porque el que gana Pues toma En flip cup El que gana Es el que termina Los vasos Entonces lo despedacé Lo aniquilé Pero tomé más Y luego me dijo No revancha En beer pong Y yo Ay weón Ok Y voy despedazándole En beer pong También que igual Tuve que tomar Gin No O sea Yo pasé Un día entero Mal Aparte el día siguiente Sentíamos una ceremonia En el desierto En el desierto Y el desierto Contra lo que la gente piensa Se pone frío en la noche Entonces Sufrí Como nunca En mi vida Y Todavía Todavía Si pruebo gin Me siento pésimo Entonces bueno Volviendo al tema Del alcohol En esas No tomamos alcohol Pero Continuando En el tema De Dubai De las veces Que yo más me he reído En mi vida Fue en Dubai Con Pablo Padilla Que se perdió En el subway En medio De Dubai No hablan inglés No hablan español Era Habían como mercados Y no pudiste salir Del subway Te perdiste Del grupo Y temimos por tu vida ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí O sea Fue bastante chistoso Porque Salimos todos en grupo Pero cuando Paso El tiquete Para Porque en Dubai Pasas el tiquete Para entrar Y salir del metro Pues no 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 leía Entonces Y para hacer transfer También Claro Y el tema es que Tenía que esperar Que pase Como era este rush hour Tenía que esperar Que pase toda la gente Para decirle Al Bueno Este Al que atiende ahí En el bus El señor Ajá, ajá Claro Oiga Déjame pasar Porque voy desde salida Y ya cuando me dejó Pues salir Me fui a buscar Por todos lados Por donde podían estar Entonces veo Una silueta De un señor Que curiosamente Parecía Felipe Pero cuando me acerqué Me di cuenta Que no era Felipe Antes de De ponerle la mano Que se yo En el obro Que se yo Entonces dije ¿Qué hago? Vuelvo al departamento Me voy al hotel De la fiesta Me voy al otro hotel Donde también hacen Los transfers O sea Y me dije Bueno Vuelvo a la estación Y ahí espero Y ya pues Yo me hubiera puesto A llorar Yo me hubiera puesto A llorar Porque era un Era un lugar Era en Dubái O sea En los Emiratos Árabes Unidos No hablábamos el idioma Nosotros Con el grupo Éramos 20 Y luego Y Felipe Y Felipe Y Felipe Íbamos cruzando Como mercados Y calles Todo el mundo Hablando árabe Me imagino Que era el idioma Y nosotros Preocupadísimos Por Pablo ¿Qué fue lo que pasó Después, Pablo? ¿Qué te acuerdas tú? Bueno, no Pues ya viste Ustedes aparecieron No, pues ya Estaba en el sapo Y veo que Ustedes aparecieron Y pues no Salgo Bueno, en esa época Había bajado Bastante de peso Y salgo corriendo Los veo Y corro Alcanzo A quien está Creo en la parte A quien está liderando En la caminata Y en el camino Le saco a Luis Un cigarro De la boca Digo, de la mano Y me fumo el cigarro Y yo no soy de fumar Pero sí Me ganó la desesperación De saber Casi me pierdo Bueno, me perdí realmente Pero por suerte Lo vi Y fue como Prácticamente fue como Volver a nacer Sí O sea Lo que terminó pasando Es que nosotros Éramos como 20 Y habíamos caminado Como un kilómetro Y nos perdimos Volvimos Y nos seguíamos perdiendo Sin Pablo No es como Que había un debate Como que nos devolvemos O vamos al iglesia Al lugar religioso Porque era para la boda También Una de las ceremonias Y como que ya ni sabíamos Dónde estábamos Y de repente Escuchamos Como si hubiera Me aventaba una bomba Como a 400 metros Y vemos a Pablo Corriendo Más rápido Que Usain Bolt Y el ¡Aaaaaaah! Es que me desesperé O sea Me desesperé Parecía ser campeones Que no terminaba de llegar O sea Se tardó Los episodios En llegar Nosotros Y de repente Le quitó el cigarro A Luis Se lo empezó a fumar Y luego Bueno digo Yo ni fumo Pero estaba tan sudado Y nervioso Yo me reí 40 minutos seguidos Después de eso Y llegamos tarde Al matrimonio Y nos lo perdimos No, sí Pero Pero sí Esa fue como se dice Una experiencia Que creo que No la vamos a olvidar nunca ¿No? Nunca Oye En esa época Me acuerdo tú Que estabas empezando Bueno Ya tenías varios años Pero con tu empresa minera Que obviamente Es una empresa No tan grande Como las que todo mundo Ve en las noticias Sino que es una empresa Que tú has sacado adelante Con tu familia Y lo que más me gusta De tu empresa Es que Es una compañía socialmente Y responsable Y también Se encarga de que Tenga Es como que Environmentally Responsible También para que no haya Un footprint Que no dejes Como que No usen químicos Que no son permitidos Sobre la tierra Y también le han empleado Mucha gente local Me encanta eso Pero lo que quiero Llegar con esta pregunta Es El camino Del emprendedor Del empresario Es Es muy solo Y yo sé que tú Has sacado esta compañía Adelante Con el apoyo De tu familia Pero tú Tú te has encargado De la mayoría De cosas Nadie te felicita ¿No? A mí me encantaba Trabajar en Scotiabank Porque la gente Te felicita Y como que Es algo Y como que siempre está La opción A que te asciendan O ganarte un premio Y tienes algo Como que postear O celebrar Con tus amigos Si te promueven Pero nosotros Que estamos Nosotros somos Nuestros propios jefes ¿Cómo has navegado Esto De ser tu propio jefe Y cómo te mantienes Motivado Porque es Solitario Esta aventura Bueno De antemano Como se dice Hace 10 años Más o menos El primero de abril Del 2011 Un señor Que acababa De cumplir 60 años Le dice a su hijo Que acababa De cumplir 25 Oye Y si hacemos minería Claro ¿Por qué no? ¿Qué malo Podría pasar? Y ha pasado Absolutamente Todo No Imagínate O sea Tú estudiaste Latin American Studies Historia Y ciencias políticas Eres un tipo Oculto Bilingüe Y te metes En algo Que no tenías Experiencias Recién salió De la universidad Y lo has sacado Adelante Con muchísimas Dolores de cabeza ¿Cómo te levantas? Porque he conversado Contigo tantas veces No han tenido Y se siguen levantando Claro Te levantas En qué sentido Te levantas En el sentido De que Por más que todo Este aparentemente mal El tema Es que como Es un patrimonio Familiar comprometido O sea No hay otra Más que seguir Para adelante Claro Eso es el primer motivo La segunda motivación Es como se dice Bueno Hacerlo por uno mismo O sea Por ahí que la Parte personal Mía ha estado Un poco retrasada Y bueno Ha huido con mis padres Bueno También fue el tema Este La pandemia Pero Es porque Simplemente Como decía Todos los elementos Están invertidos En En el proyecto ¿No? Ahora Yo tengo que Hacer una confesión Que también es parte Del proceso que ha ocurrido En estos tres años ¿No? Yo debo Ser sincero Y decir que Por una buena parte Del desarrollo Del negocio Más allá de administrarlo O sea Hacia Mis labores ¿No? Cuidar Este El tema legal Cuidar el tema contable Pero Siempre La idea era ¿Sabes qué? Quiero que genere dinero Ya porque ya me quiero ir Y quiero hacer otra cosa O tomar un envío Que se yo Que finalmente Entró a una escuela Que tanto quise Y aún quiero ir No envié Sí Sí, bueno Pero ya devolví Bueno He devuelto La 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 oferta Pero ya Aplicaré En estos En estos meses Creo ¿No? Que ya El negocio ya está Como se llama durando Y va a haber una inyección De capital O sea Se está programada La inyección de capital En agosto O septiembre La persona Que se iba a sumar Al grupo Finalmente no lo hizo Y eso como que Nos este Removió los planes Porque ya queríamos Todos como se dice Descansar Recibir una inyección Y ya pues Yo hasta yo Ya me iba a mudar ¿No? Pero Va a ocurrir eso En estas semanas Yo quiera Y ya Los planes Ya se darán En estos días Bueno A lo que íbamos Sabía del negocio Pero estaba más preocupado En En terminar el dolor O irme al negocio Que No le tomé atención Entonces a raíz De este De este evento Que ocurrió en mi vida Hace tres años También hubo un replanteo En el tema De la empresa O sea Ahorita si tú me preguntas Sobre mi negocio Lo conozco De la A a la Z O sea Ahora sí entiendo Todo el proceso Y estoy responsable Del mismo Entonces creo que A raíz también Que ha habido ese cambio He estado más En mayor facultad De hacer cambios De hacer este Correcciones Y de seguir Bien caminándolo ¿No? Ahora Canadá Este Los viajes que hacía Durante el 2012 El 2012 En adelante Han sido La fuente para A pesar de ser Una empresa pequeña Darle como se dice Las fases Y la forma Para cuando crezca Tenga como se dice Solidez ¿No? Entonces este Eso es lo que motiva ¿No? Digamos este Saber que digamos Que lo que haces Finalmente te agrada Y curiosamente Lo que estudié En pregrado Me sirve No mucho Me sirve Demasiado ¿Y en qué sentido? ¿En serio? Yo En qué sentido Yo en el 2014 Llevé un curso En una escuela de negocios Acá en Menglima En el San Sobre gestión minera ¿No? Y curiosamente Yo dije Bueno pues llevaremos Tema Este Contable Tema financiero Y temas técnicos Lo cual lo hicimos Pero casi el 70% De la currícula Era temas de De sociales y humanidades Entonces prácticamente Recuerdo Sociales y humanidades Entonces recuerdo Haber llevado cursos Que eran la calca De lo que estudié En Toronto ¡Wow! Yo no se preguntará ¿Por qué es Es ahora que Le piden a un gerente Minero Saber de esto? Porque buena parte Del proyecto Implica cuestiones De sociabilidad Cuestiones de entender No solo a tus Inversionistas Y clientes Pero también entender La gente que está Alrededor del proyecto ¿No? Entonces como se dice La minería Como se dice Se ha ganado Un mal nombre Y como se dice Se lo ha ganado A pulso Pero También está Como se dice Las Los planes Están como se dice Los programas Y una tendencia A una minería Moderna En la cual digamos El impacto O sea toda actividad humana Este contamina Hasta vivir Contamina Pero eso no es Como se dice Carta libre Para contaminar Y simplemente Tirar químicos Al ecosistema ¿No? Claro Claro En el caso Nuestro digamos Si hubiera sido Más fácil Echarle como se dice Químicos Al campo Y nos hacemos Ricos De allá ¿No? Pero había que buscar Una tecnología A desarrollarla Y implementarla Y lo que hacemos Nosotros es Un desarrollo De nuestra actividad Minera En campo Hasta el punto Digamos que No usamos químicos En el campo Solamente usamos Agua Y bueno Y todo lo que Digamos Transporte Nada más Pero no se usa Ni cianuro Ni mercurio Entonces este Se usa Que es un químico Sí Pero llega una planta Certificada Donde yo Contrato el servicio ¿No? Una planta certificada ¿No? Entonces por ese lado Digamos Eso ha sido La inspiración Meramente Continuar Llegar a una meta Y bueno Hasta cierto punto Principista Podría No sé Pues no Pero como toda industria La vendería Digamos Es una industria Tiene el tema ambiental Pero también Temas N Negativos Este Lavado de activos Evasión tributaria Tantas cosas ¿No? Entonces a veces me digo Pues no Pues en algún momento Voy a compartir mi vida Con alguien Y quiero que esta persona Como se dice Cuando se vaya a descansar Conmigo todas las noches Este orgullosa de mí O sea que sepa Que se va a comer Con alguien Con alguien Con alguien Este Íntero ¿No? Claro Al cansar Y que está compartiendo su vida Con alguien íntero ¿No? Y también Con mis amigos O sea Finalmente Los amigos van a estar con uno ¿No? Pero Uno como se dice No quiere que O sea digamos Este Como se dice Contaminar el ambiente Pues no digamos Este Uno quiere ser íntegro Por sí mismo Por sí mismo Pero también Para quienes Con quienes comparten ¿No? Contar el ambiente Contaminar el ambiente Minero Y social Muy bien Me gusta Claro ¿No? Oye Esa es una de las cosas Que definitivamente Me gusta de tu compañía Volviendo al tema De todo lo que le has metido A tu compañía Porque me ha pasado Tú a veces sientes Que uno Cuando se Uno cuando empieza Las compañías Que me pasó Con mal pensando Uno está tan Invertido Y metido Porque el fracaso No es una opción Que uno termina Descuidándose Uno mismo Y uno termina Descuidando A la familia Descuidando Las relaciones Y es muy difícil Como que Pintar la división Y decir Ok Me salgo Ok Ahorita Ya son las siete Ya son las cinco Lo que sea Voy a dejar el negocio Ahora voy a disfrutar Con mi familia O ahora voy a ir al gimnasio Es muy poca la gente Que puede hacer esta división Y realmente Disfrutar un ambiente Después de que el otro Fue miserable Durante el día Claro Que te das dos cuidado En ciertas áreas Porque a mí me pasó Sí Sí O sea Por suerte Digamos Estoy bien de salud Pero como es notorio Tengo algo de sobrepeso ¿No? Entonces Sí Digamos Se descuida la actividad física Come esa deshora Pero como digo La ventaja es que Por suerte Mis parámetros de salud Van ordenados No tengo Como se dice Más allá del sobrepeso No tengo Sobre colesterol O temas de azúcar ¿No? Entonces Igual Sigue cuidándose ¿No? El tema Con la familia Pues sí Digamos A veces como se dice El conflicto De la empresa Se traslada A la familia Porque No hay manera De que se separen Bueno Se hace el esfuerzo ¿No? Pero Así como se comenta Lo positivo También A veces se trasladan Los conflictos Y viceversa También O sea A veces también El tema De la casa Lo llevas A la oficina ¿No? Cuesta Pero hay que hacerlo Cuesta Cuesta Pero hay que hacerlo O sea Hay que ser ordenado ¿No? Sí Me da la sensación De que es muy difícil Separarlo Cuando yo trabajaba En inversiones En banca patrimonial En Scotiabank Había unos clientes De Panamá Con que yo trabajaba Mucho Que era O peruanos Creo que eran Que el papá Y el hijo Eran los dueños Y como que teníamos Que una vez Los tuvimos que llamar Un viernes Y me dijo Te voy a tener que responder Hasta el martes Porque yo voy a ver A mi papá El sábado y el domingo Pero tenemos una regla En la familia Que no se discute Negocios El fin de semana Sí Y yo ¡Wow! Está interesante Sí O sea Es O sea Me explico En la parte inicial Como tú comentas Es difícil Es duro Pero ya que Bueno Ya tu Tu emprendimiento Con Juan Ha llegado a una estabilidad Y entonces asumo Que es más fácil Ponerse Digamos Ordenar Los founders Y acá en mi caso Particular Justamente Es lo que espero Una vez que Ocurra la inyección Y llegamos A una mayor A una estabilidad O sea Ya El tema De que yo vive Fuera de casa Que ya voy a mi oficina Y todo eso Va a dar como orden ¿No? Yo tengo mi oficina Mi departamento Mi familia Pero ahorita Como se dice Que es la parte inicial No queda más Que en un mismo lugar Hacer toda la separación ¿No? Pero sí Es duro Y espero eso Espero que Como se dice Ya de finales de este año En adelante Pues andará ya Más estable ¿No? O sea Este El negocio Va a crecer Y tiene que haber Orden ¿No? Me gusta Cuando te viniste A vivir a Canadá Yo sé que creciste Como persona Fuimos ambos A la Universidad De Toronto Y hay algo Que creo que Mucha gente No habla Pero es El crecimiento Mental Y el abrir La cabeza Abrir la mente Cuando conoces A gente internacional Nosotros teníamos En la Universidad Amigos De Dubái Amigos De Alemania De Brasil De Kenia De Sudán De China De Corea Y quieras o no Cuando Te encuentras Con una Una comunidad Tan internacional Te fuerza A entender Que tú venías Con unas ideas Que Que probablemente No eran muy amigables Internacionalmente Muchos Tal vez veníamos Con este Veníamos de una cultura Que era homofóbica O tal vez Por ver la televisión Pensamos que Todos los musulmanes Eran tal O que los alemanes Eran tal O que las mujeres En Canadá Eran tal Y cuando te das cuenta Tienes que Casi que romper paradigmas Y empezar de cero Que es muy difícil Pero inevitablemente Te das cuenta Que todo lo que Habías escuchado O visto una tele No era totalmente Cierto ¿Cómo sientes tú Que esto te abrió La mente Y creciste A nivel personal? Mira Cuando yo estaba En mi primer semestre Más que el choque Cultural Fue el choque De haber dejado Mi casa ¿No? Sí Me dio como Me dio como Se dice Fácil Esos homesickness Pero como yo había Experimentado También como Se dice Las mieles De tener gente De distinto pensamiento Distintas cuestiones Pero Lo que más valoro De Canadá O de un país Desarrollado Es algo que nos Que le falta Creo a nuestros países Que es como Se dice La tolerancia O sea Sí Finalmente tú puedes Ver en Canadá En el Parlamento Pelear a los conservadores Con los liberales Y pelear a la muerte Pero hay una Pero hay un basta O sea Hay un punto En el cual Ya el ojo Por ojo Para En cambio En nuestros países Como se dice Es este Como se dice Hasta que se queden ciegos Y si se pueden romper Los brazos mejor ¿No? Entonces como Entonces como se dice Mi padre agarre Y me dice Oye Estás con el tema De homesickness ¿Quieres volver a Canadá O te quedas? Yo le dije No, yo quiero volver No, no te termine la carrera Entonces este Definitivamente Sí, hubo una parte cultural Que se ve afectada ¿No? Porque Digamos Si ya de por sí El inglés Hablarlo Toma tiempo Pues prácticamente También lo ocurre Al mismo canadiense O sea Tienes que escribir En inglés académico Y hablar como académico Y eso es totalmente Distinto de lo que Bueno Hablas o escribes Para un día a día ¿No? Y eso es un punto Por eso finalmente ¿No? Digamos Finalmente digamos Aprendes el idioma No solamente en el colegio Que lo hablas En la mañana Y en la tarde Pero acá lo tienes que hablar A cada momento ¿No? Y lo bonito De esos veces Es que digamos Llegas a un equilibrio O sea Mucha gente dice No, te vas al exterior Y te vas a como si se Te vas a Simplemente vas a olvidar Digamos Tus orígenes Y te vas a volver Parte de esa sociedad Lo cual No tanto ocurre Lo que ocurre Es que buscas un balance Porque tienes que O sea Tienes que estar allá Y vivir con las reglas de allá Pero también recordar Como se dice Lo que eres ¿No? Entonces ahí se genera Un bonito balance ¿No? Por ejemplo ¿Qué hago yo? Por ejemplo Cuando soy en Toronto Pues sé cómo ya son las reglas Y lo disfruto mucho Sí Cuando soy en Lima Que también sé cómo son las reglas Y cómo están ahora Lo disfruto No, justamente acá viene el tema Por ejemplo En el conducir Yo para los estándares latinoamericanos Manejo bien O sea Soy bastante cauteloso ¿No? Tampoco soy James May No, este Captain Slow ¿No? Pero ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Digamos Tengo que dosificar Mi actuar en el manejar O sea Por lo general Soy muy educado en el manejar Y todo Pero también digo Que por ejemplo Estar atento A no ser sobreeducado Entonces como se dice Entonces como se dice Digamos Las cosas buenas Que aprendí en Canadá Las intento hacer en el Perú Y también bueno El país mismo también Ha tenido también Cambios positivos No todo es negativo En los países Sino para qué volví ¿No? Para quejarme Me quedaba allá Si uno vuelve a los países Para intentar Como se dice Hacer las cosas Creer en él Y desarrollarlo Entonces este También en Perú Digamos Han habido Creo cosas muy positivas Y van a seguir viendo Cosas positivas Los negativos ¿Cómo qué? Porque ahorita Todo se está escuchando Que es negativo De las presidencias Que todo mundo Se va a la cárcel O se mata O lo que sea Pero me encanta Que digas Que hay muchas cosas Positivas en Perú Porque todo el mundo Se enfoca en lo negativo ¿Qué cosas Has visto positivas En los últimos años? Bueno Creo que Si es verdad Digamos que Hay como se dice Esta cuestión De una intolerancia Constante Especialmente Después del 2016 ¿No? O sea digamos La campaña del 2016 No ha terminado Sigue todavía ¿No? Y va a empalmar Con la del 21 Y Bueno La parte negativa Por ejemplo Es este Esa noción De que andamos En pelea constante Ya sea Como se dice Los medios Que tienen Un punto de vista U otro O simplemente Con los amigos Del Whatsapp ¿No? Es simplemente Eso Creo que finalmente Hay este O sea Lo positivo Es que digamos Nos podemos expresar ¿No? Podemos hablar Podemos Como se dice Por lo menos Este Decir cosas Ahora el tema Es este Canalizarlo Hacia una cuestión Positiva ¿No? O sea Ya Ya de bueno El poder hablar Ya es bastante ¿No? En países como Los otros Donde Digamos Este Bueno Perú en sus 200 años La mitad del tiempo Ha estado gobernada Por militares ¿No? Entonces Ahora Por otro tema Digamos Creo que Es este Un poquito Tonto Considerar Digamos Que El público En general Está como Se dice Tomado Por un pensamiento O por otro O sea Creo que Mucha gente Digamos Este Simplemente Quiere Estar reflexionando Y bueno Este No lo hace a veces De la mejor manera Pero Pero también Comunican una idea ¿No? Ahora Que una O otra gente Tome ese Sentimiento sincero Para cuestiones personales Y a su favor De mala manera Pues ya es otro cantar ¿No? Pero Sí, yo creo que El tema De tener una ciudadanía Un poco más atenta ¿No? Pero también Como se dice ¿Qué ocurre? Hace 30 años El tema era sobrevivir Eso lo hemos ido mejorando No de la mejor manera Pero ha ido mejorando Entonces Ya salen otras cosas O sea Ya no es sobrevivir Sino es Cómo continúo Para seguir mejorando Entonces Por ahí yo le veo El lado positivo ¿No? Sí Ese es un súper buen punto Yo me acuerdo Cuando Yo Yo nací Que mis papás Son peruanos Que se hablaba Mucho del terrorismo En Perú En los ochentas En los noventas Y yo estaba En Lima Cuando fue Lo Como que el secuestro De la embajada japonesa ¿Fue? ¿No? ¿Cómo fue eso? Sí Sí, sí Sí, claro Pues La embajada japonesa Estuvo secuestrada Por tres meses Increíble Fue eso Increíble Y yo iba a Perú Bueno, he ido a Perú Mil veces Y me acuerdo Que sí había Como que mucho Mucho terrorismo Y en los noventas Yo todavía Como que no había El miedo No se había ido Por así decirlo Entonces ahora Sí siento que Lima es otra cosa A pesar de todos Los desafíos políticos Y te agradezco Por resaltar Lo positivo De Perú No todo lo negativo Que se escucha En las noticias También destacar La cocina Que es la más rica Del mundo Tú que eres un gran chef Nos has cocinado Varias veces A la flaca Y a mí Aquí en nuestra casa Y te agradezco Te voy a hacer La última pregunta Que le hacemos A todos los invitados Del Stefan Dyer Podcast Y se llama La pregunta Del champán De la champaña De champán Y va así Si nos reunimos En un año Con una botella De champán ¿Qué estamos celebrando En la vida Del gran Pablo Padilla? Pues que Bueno De antemano Primero Que el proyecto Digamos que Tanto temor Tenía Que no se realice Se está realizando O sea Que finalmente Esta década Invertida Vale la pena ¿No? Segundo Este Eh Sí Como te podrás Dar cuenta Que me voy a mudar Definitivamente Como podrás Escuchar Del background ¿No? Sí ¿No? Tercero Que voy a tener Mayor confianza En mí Y en lo que hago Y cuarto Bueno No sé si Verá o no Esta entrevista Pero sería simpático Como si se por lo menos Se nos va a tomar un café Y bueno Como digo Este No Con esta persona Que hago referencia De Y nada Pues O bueno Ya aquí Entonces Me deciden En el camino ¿No? Pero Sí yo creo Que va a haber mucho Para celebrar No solamente en un año Creo que En algunas semanas ¿No? Va a haber bastantes cosas Para celebrar De antemano Creo que todos Vamos a celebrar El tema De seguir vivos ¿No? Sí Yo quiero Claro Vivos y saludables ¿No? Eso es el primer ítem ¿No? Sí Creo que Abordar todo ese tema Desde un punto de vista Estar agradecidos Es lo primero Y Y te Te admiro Por haber tomado Tantos Tantos cursos Por pedir ayuda Por Inspirar A A tus amigos A tu entorno A seguir siendo mejor Y creo que cada año Cada mes Vas Entendiéndote a ti mejor Con Con self-awareness Y tratando de Celebrar tus pequeñas victorias Para que no solo puedas Como Como dicen Sacarle felicidad A los logros profesionales Sino que también Verle felicidad A tus logros personales Financieros De familia De espiritual De relaciones Y físicos también ¿No? Porque al final Cuando uno Uno solo Pone todos los huevos En una canasta Como es lo profesional Que muchos Empresarios Emprendedores hacemos Se vuelve una vida Muy Muy frustrante Porque estás todo el día Esperando Ese paso Cuando llegue a Tan Cuando llegue a tal Y se convierte Un poco frustrante Pero creo que Lo estás haciendo muy bien Justamente La idea es que Cuando se llegue a esa meta No No O sea Por supuesto que hay que Implementarla Complementarla Pero no es que ya llegue Pero no es que ya llegue a la meta Y simplemente No Ahora O sea Ahora quiero O sea Quiero extenderla Más O sea La idea es que Ok Ya llegué a este punto Pero ahora Como ya llegué a este punto Y estoy más sólido Voy a darme el gusto De seguir disfrutando Y disfrutar más O sea Puede Pueden haber más metas Pueden haber más implementaciones Pero el tema es que No requiero de eso Para ser feliz Ya soy feliz Eso Eso es Eso Es la clave Tu felicidad No depende De los logros profesionales Sino que los logros profesionales Complementan Tu felicidad Y eso creo que es la clave Y nos dejas Con un gran mensaje Pablito Te agradezco muchísimo Ha sido Un gusto Un gusto Tenerte aquí Un gusto Tenerte como amigo Como invitado Un gusto Que tu familia También está participando En el podcast Así es Así es Pero bueno Es una gran bendición Que tengas a tu familia Contigo Ya quisiera yo Ver a mi familia Dando como la ves tú Entonces Te agradezco Por estar aquí Por todos tus consejos Y nos vemos en la siguiente Mi querido Pablito Bueno un gusto Y bueno Ya prácticamente Estamos en fechas De las navidades Desearte unas felices fiestas Desearte como se dice Un buen año Que este 2021 Que tengamos fe Que nos vamos a quedar Con lo bueno De este año Que es tomar conciencia De la higiene Tomar conciencia De los amigos Tomar conciencia De los afectos Y justamente Por ahí que Este periodo Este evento Era requerido Para frenarnos Irnos a casa Repensar las cosas Y bueno Como le digo A todo el mundo Después de que Todo esto se estabilice Y podemos salir Pues no salimos a vivir Ya no hay tiempo Para pensar en O sea Hay que pensar en el futuro Hay que agradecer el pasado Pero ahora si Hay que salir a vivir Es una segunda oportunidad Que nos va a dar la vida El presente Totalmente Mi querido Pablo Oye te agradezco Eres un gran amigo Una gran persona Y te deseo lo mejor En todos los ámbitos No te hay que decir Un fuerte abrazo Es Pablo Padilla No Dale dale No Un abrazo para ti Para toda la familia Para Nárcel Bebe Y bueno Ya estaremos Pronto reunidos De manera presencial Y con esa botella De champán Y bueno Ahí complementamos Con un monstruo verde De pisco Así será Un abrazo Esto fue Pablo Padilla Y Stefan Dyer En el Stefan Dyer Podcast Nos vemos Gracias por escuchar El Stefan Dyer Podcast Arrivederci My people